¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Solo sé que mi alma se rompió Puede ser que te pierda diferente Que te avisó la gente Me entregué y juntaste con mi amor Me puede perderte, no fui suficiente Cuéntame qué fue lo que ocurrió Si en el tiempo se me adelantó Si tu vez fue tan ridículo, mi amor Que nada te va a llamar Te pague por la misma traición Yo que había llorado por Dios Que no lloraría por nadie Yo que había llorado por Dios Que no lloraría por nadie Y ahora están todas las horas Cada más sigo llorando Y ahora están todas las horas Que no lloraría por nadie Y ahora están todas las horas 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 Y ahora están todas las horas